Estamos mirando como es que se ven los desechos o las heces de las termitas de madera seca Lo que hacen es que perforan la salida a la superficie para limpiar su galería y evitar los desechos fecales Después de esto tapan el hueco con una mezcla de madera molida Y sustancias salivales que la misma termita hace para poder tapar el hueco Ya que después es muy difícil de encontrar de donde están cayendo los desechos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!